¡Suscríbete! A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, no, 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 vamos de nuevo, vamos a conocer al conductor de estos eventos, porque yo dije, meta a Lenovo, no le dije que hable, después nos presentamos, la música primero, entonces de esa manera le damos power a la grabación, a lo que estamos grabando, todo el evento tiene. Le metemos música, cuando yo digo, el acordeón, la guitarra, el bajo tiene que sonar, y el sapucay se tiene que despertar, y después a Lenovo le presenté a los músicos, yo le presenté a Ramón, a Ulises y a John. Señoras y señores, recibimos ahora el fuerte, los aplausos, a ver, de nuevo, aquí está Ulises Verón, en su conjunto, ¡véntale más! Comenzamos, comenzamos a bailar Buenas noches, buenas noches, queridos amigos, estamos dando comienzo a esta hermosa fiesta, claro. ¡Claro sí, hay que bailar, hay que bailar, hay que prestejarse! Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Ahí va queriendo, ahí va queriendo Lástima de que toca, nunca va El corriente capitán, ahí va queriendo, ahí va queriendo Por primera vez en estos hermosos lugares Compartiendo con cada uno de ustedes, queridos amigos Vámonos zapateadores Hay que tráficar esa camiseta, mis amigos A ver los colegas músicos que ya pasaron por este escenario Vamos a parejitas, a ver un río de su corazón, queridos amigos Vamos a suena como dicen ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sem, que prensa, que prensa! ¡Sá, pa, te albores! ¡Sá, pa, te albores! ¡Sá! ¡Vamos a empezar, parejitas! ¡No prendemos, no prendemos, queridós, amigos! ¡Vamos! Soy la que viene, soy la que viene Soy la que soy, soy la que soy Ah parejita queridos amigos Bailamos, bailamos, bailamos Abri a su corazón Empezamos a cantar, claro que sí queridos amigos Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Si mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre ha sido yo Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Buenos días amor Como está corazón Que se dice que estás Como está buenos días Buenos días amor Le doy gracias a Dios Por tenerte aquel día Buenos días amor Que feliz voy por ti Mucha gracia a mi cielo Si algún día sufrí Si algún día lloré Ahora ya ni me acuerdo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Siento ya lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Te quiero Te quiero Te quiero Y eso grito Que me aturde Cuando me sale La de Dios Tiempo de los zapatadores Queridos amigos Hay que buscar Marejita Claro que sí Ya que sí Por primera En estos hermosos lugares Compartiendo En estos hermosos escenarios Claro que sí Queridos amigos De corriente De corriente Arriba su corazón, hay queridos amigos Hay que bailar, hay que bailar Hay que disfrutar, claro que sí Otro video de coches Suida, 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 suida Dale de diversión, mis amigos ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Estamos cantando con la noche! ¡A todos los caos! ¡Servemos una copa, moza, un paso grande! ¡Quiero mamarme! ¡Para olvidarme esta china que se me ha ido a Buenos Aires! Y era una goza viva, de un cojo grande, formó un detalle Aunque era una goza viva, nunca en mi vida he visto a nadie ¡Qué malas son las mujeres que dejan limpio a criar los guasos! ¡Qué malas son las mujeres que dejan limpio pa' que lo haces! Sobre la mesa, papel, escrito, me dio un detalle Aquí ya te dejo, chico, me voy con otro a Buenos Aires ¡Esto es ya donde la arena, mis amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡A pegar, baby! ¡Uh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, queridos amigos! ¡Que se escuchen los zapas! ¡Veamos! ¡Otra vueltita! ¡Dice! ¡Sup, su, saco, taco, taco! ¡Otra mañana tu pila! ¡Otra, tú pila! Ahí va queriendo, ahí va queriendo los amigos bailando Para todas las chicas bonitas en la noche Ay, gracias Si, 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 si Que empieza el amanecer, más que dulce con cordilla Suida que suida, suida que suida, suida que suida Arriba esos corazones Baitamos, baitamos, baitamos Ay, ay, ay Con el desanguatador Taco, taco, taco Que suena, que suena esa escuela paisaje Cante, japete Hasta allá Ahorriba su corazón, hola queridos amigos Gracias a los amigos J.B. Producciones Este, 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 este Dositos, este, 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 este Otro linda, este Zapateadores 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 Arriba y arriba A todos los amigos de distintos lugares bailando Y si las voy a pagar No las quiero Yo no quisiera hablar de despedida Y si, 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 si Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora que cojo mi arratrado Orgullo Y me marcho de aquí Nada vas a entender Yo no quisiera provocarte pena Si, si, si Si se desobran Quelanda y buena Voy a quedarme sin abrir la sala Y tu sala se ve, que ya quiere volar Aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad de volver a verte tú y de tu felicidad Tiempo de zapatadores, queridos amigos Lástima el que toca nunca va a ser Los amigos firmando todo para recibir los viviendos Y que se escuche esas pruebas, paisano Otra bolita acá como y se nos apaga el bici Es espectacular los bailarines, queridos amigos Traspirando esa camiseta Y se viendan una bolita, claro que sí, queridos amigos Zapateadores, zapateadores Así le dices a todos los penchos de un trance con tu anillo Tengo cantando de noche ¿Cómo hiciste? Corrió noticias de que un gaucho en la estancia en el pared El regalaba a su torrillo negro, a que montaje, a que renovó Yo fui criado en la línea del campo, y yo no creo en la sombración Fui a la estancia de copa desafío, corrió el comentario a la población El torrillo negro, a que no se nos apaga el bici Arriba esa parejita Arriba Santa Fe, Villa de Campo, comience Otra bolita Era un domingo, aclara el día, agarra el control y estén los reunidos Tire la cancha en el lujo del tango, a la larga y medio de calofrillo Puse la bota dentro del trigo, y alguno gaucho por ser feliz También dijera conmigo el ajotro, que salto en el potro, montara y cayera ¡Suscríbete al canal! Bailamos, bailamos, bailamos ¿Y papá? ¡Si papá! Mañana Chao Tumis Abre a su corazón Los asos te duelen como si se Suiza que suiza Suiza que suiza Suiza que suiza Todos los amigos bailamos, bailamos Espectacular Lo bailan bien La gente con sonido espectacular Seguimos cantando Claro que sí, mis amigos Yo tengo un hermano bueno Bien soldado, bien marrón Está sirviendo a la patria El guitarrero y cantón Hermano, yo te aconsejo Que cumpla con tu deber Cuando no habia el deporte Más pronto vas a volver Escucha querido hermano Cumplí con tu superior Tengo la vida de campo Y volverás con tu honor Mi hermano tiene entonado Se llama José Saldés Que es seguido por la guayna Pagador, pagador, pagador El robo San Mateo Duri San Mateo Duri Que es espectacular Es espectacular, espectacular Lo bailarín es Bailamos, bailamos, bailamos Es espectacular el sonido Los camaradas Los camaradas Otra vuelta Suiza que suiza Suiza que suiza Ahí va queriendo Ahí va queriendo Arriba, ahí arriba Los camaradas Se me avance con unos Dejo a nadie Dejárselo, compañero Es que vamos anchando Vamos a los días Claro, así Andamos las volgando Los hermanos paraguayes Que aman la música Del Maraguay Para toda la Teresita Dice ¿Cómo dice, Barrio? Teresita, niña hermosa Mujerla y mija En este triste momento Tome lo que Mañebo ya A canallo Che para grande Che huelpe la gente Tuve toren de piñuta Che pura Dejá 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 Porque Che Mojur Al Rivero Y Dejá 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 Y alegre pensando junto a tu vida y la mía La dicha me esquina a veces los anhelos del corazón Pero con que soy te juro que yo soy mi único amor ¿Cómo dice Barrio? ¡Ay, qué la gana, querés, amigos! ¡Taco, taco, 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 taco! Estamos yendo los magos de San Miguel, mamar corriente ¡Puye! ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Gana de bailar que me da compañero! ¡Salud pasa parejita! Fuertes, fuertes los aplausos mis amigos Para los bailarines espectacular A la gente bailando, compartiendo esta música espectacular A la gente del sonido, a los organizadores de esta hermosa fiesta Somos Luis y Verón y su conjunto desde Corriente Capital Por primera vez compartiendo con cada uno de ustedes Le agradecemos su buen bailar, sus alegrías Y bueno, seguimos bailando, seguimos compartiendo Ya que también tengo este espacio, voy a presentar este humilde conjunto De aquel lado con bajo El amigo John, hincha de River San Luis Eños San Luis del Palmar, claro que sí Y le gusta que le aplaudan Con su acordeón colorado De los pavos Burucuyá Corrientes Ulises Verón Hincha de Boca Y le gusta que le aplaudan ¿Quién tiene el gusto de hablar con cada uno de ustedes, mis amigos? Mi pueblo San Luis del Palmar Ramón Barrio, hincha de Boca Muchas gracias, aplauso Así estamos Trayendo esta música desde Corriente para cada uno de ustedes Esperamos que sea el gusto de cada uno de ustedes, queridos amigos Continuamos Zapasteando Uno está mi talento para bailar pecho a pecho, claro que sí Así me dice la coronita Hay que enamorarse también Bueno, dice Simplemente le dije Si a tu lado no te sirve un corazón Dame mi ropa y me voy Hay que bailar pecho a pecho Para bailar pecho a pecho Y para enamorarnos Claro que sí Coise No hace falta que me mientas Hace rato me doy cuenta Que ya no me quiere más Si tu amor ha terminado Yo no sé lo que ha pasado Que me quieras olvidar Yo te quise de mil modos Aunque siempre te di todo No logré hacerte feliz Hoy que triste ya me alejo Con el alma dolorida ¿Cómo le dijiste? Me despide tu depresión Que solo me hace sufrir ¿Cómo le dijiste? Dame mi ropa y me voy Dame mi ropa y me voy Dame mi ropa y me voy Ya se ha muerto nuestro hirio Tu falsía lo mató Dame mi ropa y me voy ¿Para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo, logro le darte mi amor Juro su cualquiera, tierra querida Tierra que nunca puedo olvidar Porque me aguarda todo el tesoro De mi joven, de mi señal Cuanto placer es dicha y alado Tanta invitante yo disfruté Y nada de eso se ha comparado Con la pureza de aquel ayer Barrio Don Mundo, Villa Belgrano Barrio La Toca, Yaguarricón Su bello centro y el centenar Lo llevo adentro del corazón La población de Paso de Oso, departamento de Machabay Allí comenta muy generoso lo que un paisano supo encontrar Cuando la noche iba llegando Sobre los montes de ese lugar Con su plumaje y multicolores Aparecía un pavorre Con sus colores en el planecién Iba rondándose al malezar En división hacia el poniente Se alijaba del mato Pero esa noche el ocho valiente Al avestrante lo siguió En los confines del monte virgen En tu demonio se transformó Y en busca de los zapatos Amigos, amigos Los zapatos de gordo Los zapatos de gordo Amigos, queridos, va queriendo Sigue, sigue, sigue Abraza, corazones Otra vueltita Otra vueltita Sápate a gordo De banco Sigue, sigue, sigue Zapatadito Zapatadito Otra vueltita Sigue, sigue, sigue Sí, le quise Sí, le quise Uy Oh, oh Seguro, ganando Cuando la miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Te muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Escuchar que un día me diga A mí no quita Te quiero nada Oye La de los ojos negros Me tiene luz Le regaló un florero Lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas La de los ojos negros No la de los ojos negros Quisiera ser tu almohada Para acariciar tu cara y decirte al oído Tengo un corazón que te ama La de los ojitos negros, la que extraño es su mirada Es por eso que me gusta, porque no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Le regaló un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros, la que extraño es su mirada ¡Ay, qué zapatadores! ¡Taco, taco, taco! ¡Cantanicio, andocio, cordial! ¡Cantanicio! ¡Eso y viñe! ¡Vamos al cajurito! 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 ¡Vamos al cajur Aunque no lo creas Te lo digo la verdad Y cantan los dulces, oye Te llené de aceito Solo por salida te di Y si me ignorabas Sufría en silencio Nada demostraba Te quises como eres Entre tanto al fin te conocí El amor se acaba Aunque no lo creas Te olvidé de ti Aunque no lo creas Yo ya estoy cansado De vivir atado Solo a tu capricho Sin esperar nada Aunque no lo creas Yo ya estoy enfadado Yo ya estoy enfadado Ese es el motivo De tu vanidad Y no ser amado Salvatadores Tacos Y la poquita Estamos llenos Policero Policero Es el conjunto De Corrientes Capital Los salvatores Zona 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 ¡Muchas gracias a los sonidistas! ¡Espetacular, carasí! ¡Y vamos, que esto lo manda! ¡Soy la que sí! 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 ¡Tanco, taco, banco, taco, banco! ¡Soy la que sí! ¡Soy la que sí! ¡Soy la que sí! ¡Soy la que sí! Te quiero con toda mi alma y no te voy a olvidar Siempre te siento en mi mente, por siempre te voy a amar Y cuando no estás a mi lado, me deprime la soledad Mucha tristeza y angustia, yo no puedo aguantar ¿Por qué te marchaste así? Si yo no te di ni un motivo Te pido que regreses y no me duches al olvido Si tú no volvés a mi lado, no sé si podré vivir Mi corazón de tristeza, por ti hasta puede morir Y así la toquita en los lados, querés amigo Muchas gracias, villas campos Suena, suena y suena Y nos vamos Otro golpito, tú díselo, sálvate a fondo Sí, 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 sí Tienes famosos, querés amigos Hasta la próxima Zapateadores Taco, 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 taco Zapatadores, zapatadores Y nos vamos Última vuelta Vamos a irse, sabanadores Taco, taco, taco Taco, taco Gracias J.B. Producciones A los amigos que firmaron Todos los cantantes Y nos Espectacular los gallines Te decimos hasta la próxima Queridos amigos Muchas gracias El aplauso Ulises Verón Le vamos a pedir otra Ni loco se va a ir sin tocar otra Ulises Verón y su conjunto Excelente repertorio En esta gran bailante Qué manera de bailar Gracias a todo el público Por haber venido una vez más Convocado por J.B. Producciones A disfrutar de esta cartelera Le va a poner un bloquecito Ahí pequeño más Para no ir Rengo Ulises Verón Y va a llegar aquí Grupo Texas Con la movida tropical Métale nomás Bueno mis amigos A pedido de cada uno de ustedes De clavecís Y del señor Seguimos Uno se invita más La chapa Dice eso Seguimos Bailando Esto es Ulises Verón Y sus conjuntos Por primera vez Como le habíamos dicho Acá en este hermoso lugar En J.B. Producciones Esperemos que sea el agrado De cada uno de ustedes Y seguimos Así lo hice ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas gracias Santa Fe Y Yancá Ahí va queriendo Va queriendo ¡Vámonos! 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 Gracias a mí J.B. Producciones Dale la suite Dale la suite Dale la suite Dale la suite ände la suite Sigo ¿Vámonos! Como cena Se va ¡Vámonos! 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 Otra bolleta comienza Zapateadores, zapateadores, zapateadores Suelta que suelta, suelta que suelta Los últimos tacos, queridos amigos A la ciudad de las chicas bonitas, claro que sí ¡Ah, es gracias! ¿Para quién? De parte del sonidista, dice para las suegras Para el suelo de barrio Ojos azules, medio morados, una trombada que le ve Para que sepa respetarme y comprenderme como un bebé Cuando era novia era dichosa, la prendorosa como somos Ahora son malas como una quegua que no arrependa su humor Y la culpa la tiene mi suena Que me tira toda la verdad Ojalá que se vaya esa vieja y el diablo la lleve donde está Ropa limpia no hay en mi casa La comida a la hora no está Se la paso chungando los ranchos y tengo que ir a trabajar Una mañana temprano y un domingo de calor Encillé mi mala cara Y atravesé mi vacuna Le dije a mi madre buena Voy a buscar mi querida Si no vuelvo pa' la tarde Señal que perdí mi vida Oye señora le dije Oye señora le dije No andas del mar a ver Yo vine a pedir su hija y con ella me casaré La madre me contento Mi hija no se va a casar Vos son pobres desgraciados y quien sabe trabajar Vos son pobres desgraciados y quien sabecostés ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Feliz año nuevo, bacano de ustedes, amigos! ¡Y que el rey de bendiga sea! ¡Que está claro! ¡Claro que no! ¡Suite! 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 ¡Venlo al caldito! ¡Venlo al caldito! ¡Esto ha sido Ulises y Verón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Quiero aplausos! Ahora sí, Ulises y Verón. ¡Excelente! ¡Ramoncito, Ulises y John! ¿Así? ¡Exactamente! ¡Excelente, chicos! ¡De verdad!